Voy a invitar a Punta Cana. ¿A Punta Cana? Sí. ¿Verdad? Voy a hacer una fiesta de cumpleaños por mis 65 años. ¿En Punta Cana? Sí. Me llevo 30 invitados. Ustedes no. ¿En serio? Ustedes no van. Ustedes no pueden ir porque ustedes tienen familia y ustedes tienen que estar aquí con la familia. Pero me llevo a 30 invitados, de verdad, medio avión me dieron la posibilidad de... Ay, es un placer para mí ser parte de esa... ¿Vas a estar ahí conmigo, por supuesto? ¿De esa tripulación? ¿Qué es? Solo problema... ¿Te pasó? Que yo pedí una habitación... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? 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 Yo pedí una habitación con una cama personal. Ay, no cabemos, Carlitos. Sí. No, porque yo soy de las que doy patas... Yo soy sonámbula en la noche y yo... ¡Ah! Dice que da patas. Yo estoy acostumbrado a... ¿Sí? ¿A que te doy patas? ¿A que des patas ahí así durmiendo? Sí. ¡Como no! ¡Qué barbaridad! Yo viví con una karateka como 8 años. Sí, sí. ¿Taiwondo? Sí. ¿Kofu? No, no, ni Taiwondo, ni Taiwantri. No. No, no, pero no. Bueno. Pero vamos a decirlo ya una vez. Dale. Sé tú. Sé tú. Dilo tú. Dilo tú. No, no, dilo tú. No me tires para la candela que yo no sé qué voy a decir. ¡Dilo tú! ¡No! A ver, ¿por qué tú dices que si no voy a llegar al piso y yo no sé qué historia? Hazme, por favor. No me pongas en aprieto. Que me quiero portar bien. Que después la gente dice. Después la gente dice. Y con lo que dijiste el jueves pasado. ¿Qué dije el jueves pasado? Del numerito ese. Ay, mi vida. Que me dejaste sin hablar. Bueno, con lo que dijiste, más la gente que piensa que si yo soy, que te estoy disparando a ti y tú esa historia, no es así. No es así. Ya lo que yo conmigo es casi a pozo. Sí, ya. Ya él me va a poner una orden de restricción porque es una cosa que no... También tengo experiencia en eso. ¿En orden de restricción? Sí, también, también. ¿Tú nunca has puesto una? A ti la vida... Casi, casi pongo una, pero se puso en su lugar. Esa agua es para ti. Ah, es para mí. Me tienes nerviosa. Cuidado que me rozaste una teta. Me rozaste esta de la mano izquierda y es bien sensible. Es muy sensible porque después que yo me las operé, este es muy sensible. Así que, por favor.